buenas noches vecinos chalacos estamos en la avenida la marina justo en el óvalo de la perla aquí en la cuadra 3 avenida la marina estamos notando como las luces led vienen iluminando el cielo perleño el cielo chalaco vamos a observar en estas horas de las noches como la avenida de la marina viene tomando un cambio positivo antes recordemos era la luz am la luz de mercurio la luz de mercurio esa amarillenta que ustedes están observando y bajo un trabajo técnico la municipalidad provincial del callao ha logrado ya instalar vía con vino y con enel las luces blancas luces led de usted los postes de alumbrado tanto en las vías alterna como en la verba central de la avenida de la marina las luces blancas las luces led hermano chalacos aquí estamos in situ a que vean observen ustedes esta es la avenida de la marina tramo óvalo de la perla camino hacia avenida los insurgentes estamos observando las luces led que ha instalado la municipalidad provincial del callao vemos también los maceteros con geranios que adornan estos maceteros la verba central y con estas copas de árboles aquí en pleno corazón de la avenida de la marina las luces led observen vecinos hermano chalacos a lo largo de esta importante arteria principal en la provincia constitucional del callao el lado derecho se viene trabajando como ustedes están observando y el lado izquierdo las obras de remodelación total después de décadas la municipalidad provincial del callao viene remodelando que cambiándole la piel a esta importante arteria nos referimos a las vías alternas que ya ustedes observan con nuevas pistas nuevas veredas vean ustedes también los nuevos sardineles que se ha instalado tanto a la derecha como a la izquierda ustedes pueden notar el cambio como tu municipalidad provincial del callao con recursos propios con tus aportes tus derechos tus contribuciones tus pagos hacia la municipalidad se revierten en obras en servicios vean ustedes son testigos es la verma central de la avenida de la marina con luces aquí que vienen iluminando la copa de los arbolitos aquí en la avenida de la marina y estamos llegando al cruce con la avenida callao estamos haciendo un paseo caminando y recorriendo las obras del alcalde del callao hoy en licencia Pedro López Barrios como ustedes están notando en esta importante arteria estamos cruzando jirón callao el jirón callao vemos en estos momentos como en la izquierda notamos los avances de la nueva pista las nuevas veredas el área verde ustedes están notando arbolitos los arbolitos que se ha plantado las veredas que ustedes están viendo donde se desplazan los vecinos los sardineles tanto vereda izquierda como derecha porque antes no había esta facilidad y hoy bajo la gestión de Pedro López Barrios esto es una realidad estamos recorriendo en horas de la noche cómo se observa y cómo quedan las obras del alcalde Pedro López con las luminarias de luces LED las potentes luces LED estas luces estas luces es importante porque contribuyen a la ecología contribuyen al medio ambiente además es importante para la salud visual de la persona cuando usted vecino chalaco observa una luz de mercurio esas amarillas usted de golpe va a parpadear y compare cuando observa o va a observar unas luces LED blancas como hoy lucen aquí en la avenida de la marina no va a pasar ese fenómeno del parpadeo así lo señalan los estudios médicos científicos vecinos chalacos por eso Pedro López está ya desarrollando la instalación y colocación de luminarias de luces LED en varios sectores del Callao aquí estamos recorriendo para que ustedes tengan una idea vemos al frente estamos observando un tablero digital de anuncios donde dice municipalidad provincial del Callao ese tablero también la municipalidad provincial ha instalado para que se informen todos las las obras informen los temas tributarios informaciones de carácter vecinal y de importancia para los vecinos estamos llegando vecino chalaco al cruce de las o de la avenida de la marina con la calle Manuel Asensio Segura estamos recorriendo a estas horas de la noche transmitiendo en vivo las luminarias de luces LED vamos a acelerar el paso y vamos a caminar por estas veredas que ha ejecutado la municipalidad provincial del Callao estas veredas que ustedes están observando que permite un desplazamiento positivo hermano chalaco y aquí estamos vean ustedes la copa de los árboles las luces LED podemos observar le da otro paisaje urbanístico contribuye al medio ambiente y a la ecología estamos en plena avenida la marina tus tributos tus pagos tributarios están aquí vecino chalaco aquí lo ves una gestión honesta y transparente hermanos aquí no se pintarrajea las paredes aquí no se necesita programas faranduleros aquí no se regala pescado aquí se combate los los cupos fantasmas se aplasta lo que significa obras fantasmas eso se acabó vecino chalaco aquí se procede y se trabaja con honestidad con transparencia como ustedes lo están observando en estos momentos estos son realidades si desconfías darte una vueltita aquí por esta zona de día o de noche vas a observar los trabajos de la Municipalidad Provincial del Callao y hoy estamos recorriendo en horas de la noche para que ustedes noten las luminarias de luz LED que ha instalado la Municipalidad Provincial del Callao que en otros sectores también se está instalando luces LED para el Callao en todo Chucuito se está instalando luces LED gracias a los trabajos de la gestión vía convenio con ENEL la MUNI paga un derecho mi hermano a ENEL y bajo un programa se va haciendo los cambios de luminarias las de Mercurio por luces LED vemos la diferencia vamos a notar vamos a hacer una idea vean ustedes vecinos al fondo las luces de Mercurio ese luce de Mercurio vean ustedes las amarillentas la luce de Mercurio parpadeas lógicamente y a este lado vemos la luz LED la diferencia esa es la diferencia vecinos esto es gestión esto es gestión tus recursos, tus pagos están aquí bien invertidos aquí no se conoce hermanos obras bajo la mesa en cuatro paredes arreglos indebidos no mi hermano estos son hechos reales otra vez vamos a ver otra vez para que ustedes vean la diferencia lo que significa unas luces de Mercurio antigua vamos a cerciorarnos vean ustedes esa es la luces de Mercurio la antigua la que uno observa y parpadea porque lógicamente es la niña a la salud ustedes lo están observando ahora este es vamos aquí nos dicen este es Giron Huamachuco vamos ahora a girar y vamos a ver la luz LED que está instalando la Municipalidad Provincial del Callao haciendo un monitoreo a diario el alcalde Pedro López Barrios hoy alcalde en licencia aquí lo ven esa es la diferencia así están mis hermanos vecinos chalacos hechos y no palabras gestión del alcalde Pedro López estamos recorriendo vamos a transitar y caminar por la nueva veredas que ha hecho la Municipalidad Provincial del Callao y me preguntan por qué la Municipalidad Provincial ejecuta aquí en la Perla estas obras hermanos a informarles es responsabilidad de la Municipalidad Provincial del Callao ejecutar mejorar remodelar las vías principales de los distritos chalacos de los distritos chalacos por ordenanza municipal y la gestión de Pedro López una gestión que respeta el Estado de Derecho que respeta las normas porque no se puede patar el tablero mi hermano respetuoso de la reglamentación normatividad cumplimos y se cumple remodelando mejorando cambiándole la piel a la avenida después de 40 años los ojos de los perleños ven una obra de un cambio total de las vermas de las vías alternas vermas central auxiliar de la avenida de la marina un vistazo vamos a hacer un vistazo esta es la avenida de la marina vean ustedes las copas de los árboles en la parte inferior están luminosos por el alumbrado que existe ahí que se ha instalado esto es gestión vecino Chalato así trabaja la municipalidad provincial del Callao con hechos y no palabras porque la gestión es una gestión honesta transparente aquí no se necesita regalar pescado no se necesita pintar rajé a las paredes aquí nadie vecino viene a ser famosos no ni ser mediáticos ni ser figuretis vecino Chalato aquí el único afán es servir al vecino mirándole a los ojos se trabaja con puertas abiertas sentándonos en una mesa y escuchando al vecino con respeto sin diferenciar a ninguna y otra persona todos con los mismos derechos y eso es gestión vecinos estamos recorriendo en horas de la noche las luces LED de la avenida de la marina instalada por la gestión del alcalde Pedro López Barrios estamos llegando cruce al cruce con la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre en la Perla vamos a dar una vueltecita cuidándonos de de los vehículos de los carros que pasan a estas horas de la noche porque aquí prácticamente continúan las obras de remodelación integral vamos a acelerar el paso vamos a acelerar el paso y ustedes ven ahí dice aquí hay un cartel vecino Chalaco dice Municipalidad Provincial del Callao mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida la marina desde la avenida Juan Pablo II hasta la avenida de los insurgentes Juan Pablo II es óvalo óvalo de la Perla hasta avenida de los insurgentes ahí están mis hermanos ahí está el cartel aquí no hay obra fantasma vecinos no nos confundamos aquí no hay trabajadores fantasma vecinos cuidado que quieren volver cuidado alertamos notificamos al Callao notificamos al Callao aquí estamos con la frente en alta caminando día tarde y noche informándoles desde el lugar de los hechos donde se producen los hechos que hacen historia a nuestra comunidad a nuestra vecindad aquí estamos caminando como siempre de la mano con los vecinos estamos llegando ya al cruce de la avenida los Víctor Raúl allá de la torre ya estamos llegando vecinos hermanos chalacos recorriendo va a pasar aquí un vehículo vamos a darle la tenemos que dar la preferencia a los vehículos vecinos hermanos para seguir nuestra ruta ya estamos ya fue allá es luz verde aquí estamos vecinos recorriendo vean ustedes cómo cambia el paisaje urbanístico aquí en la verde en el Callao donde la municipalidad provincial del Callao muestra pues las luces LED las luminarias de luces LED que beneficia al pueblo chalaco vamos a cruzar la avenida Víctor Raúl allá de la torre estamos recorriendo aquí hay un malabarista vean ustedes que se gana la vida honestamente ustedes lo vieron y seguimos aquí una rampa para ingresar nuevamente y ponernos a derecho y vean ustedes cómo se está recuperando estas áreas estas áreas antes antes era esto interral cómo se está mejorando se recuperó con estas veredas esta área verde vean vecinos estos son hechos que marcan historia esta zona antes era toda una una penumbra una oscuridad aquí era total la oscuridad hoy cómo cambia el paisaje con estas luces instaladas aquí en el área verde de la verma el área verde de la avenida la marina se ha recuperado este espacio porque prácticamente esto era una penumbra por muchos años esta área ahora parece de día con luces LED blancas y hay gente aquí transitando sobre todo en el área verde en horas de la noche estamos llegando llegando al cruce con la avenida pacífico pacífico y en la marina seguimos recorriendo para informarle los hechos que hacen historia y que significan el avance de los pueblos de una ciudad de una comunidad aquí estamos recorriendo ya vamos a llegar a la avenida de los insurgentes para ver cómo se nota el cambio de lo que era antes la avenida la marina tramo óvalo de la perla hacia avenida los insurgentes límite el límite distrital con Lima con San Miguel distrito limeño aquí estamos caminando por esta vereda nuevas veredas vean estos cruceros que permite pues un mejor desplazamiento del vecino antes no existían estos cruceros las luminarias inclusive no existían vean está mejorando paso a paso camino a camino así se hace historia mi hermano vean a la luz esleta el cambio que los vecinos pedían hermano chalacos y estas obras estos trabajos fíjense reflechenemos vecinos se han hecho en un momento difícil para el país porque hemos vivido dos años de pandemia dos años por medio de pandemia donde se tuvo se tuvo que reorientar los presupuestos para el sector salud en desmedro de otras inversiones se tuvo que reducir personal no se podía trabajar en su totalidad por medidas de salud se tuvo que reducir a la mitad de personal hasta menos en otras áreas en tipo de pandemia los proyectos antes de la pandemia los proyectos tenían un costo un costo normal XX con la pandemia esos costos se multiplicaron x al cuadrado hermanos se multiplicaron de esa misma obra los costos se multiplicaron todos se elevaron encima hermanos en cada obra tendría que considerarse todas las medidas de bioseguridad anticovid vecinos contra todo esto se tuvo que batallar y se tenía que poner el pecho y tomar el toro por las astas y se asumió ese compromiso que hoy ustedes lo están viendo estamos aquí en un recorrido para que ustedes noten las luces LED que ha instalado la Municipalidad Provincial del Callao y también vamos estamos notando ya un tablero digital anunciando pues la Municipalidad Provincial del Callao digital que dice gracias por visitar el Callao estamos llegando son coloridos mensajes que tiene el tablero digital es un tablero electrónico que ha instalado la gestión de Pedro López estos son hechos son realidades esto no es cuento chino hermano aquí no aquí no estamos para engañar a la comunidad para contarle pajaritos cuidado si dudas acércate constata visitando recorriendo cada lugar del Callao sé que hay mucho por hacer es mucho por hacer exacto lo acabas de decir mucho por hacer pero si estas obras se hubiesen hecho hace 20 años otro sería el Callao pero nunca es tarde nunca están hermanos para decir gracias por visitar el Callao nunca es tarde por agradecer al altísimo creador y estar presente aquí gracias como dice Municipalidad Provincial del Callao estamos aquí en el punto avenida los insurgentes límite distrital con San Miguel estamos cruces de las avenidas insurgentes con avenida la marina provincia provincia constitucional del Callao puerta de ingreso para los chalacos en la perla la perla es una visión ahora de todo la avenida la marina con la luz en led es instalada vean ustedes la parte central que tiene la avenida de la marina con los maceteros con las copas con los arbolitos vean ustedes y al frente al frente está San Miguel comparen ustedes la vía central la verma central esa es la diferencia hechos y no palabras estaremos volviendo aquí está el mando de serenazgo de la municipalidad presente aquí cuidando y dando la vigilancia preventiva a favor de los vecinos en la provincia constitucional del Callao ya tenemos luz verde de igual los vehículos pueden seguir recorriendo los vehículos que salen del Callao hacia rumbo hacia Lima rumbo hacia San Miguel u otros distritos limeños estamos en el límite con San Miguel provincia constitucional del Callao vamos a cruzar vamos a cruzar aquí estamos cruzando esta es la verma central la verma central vean ustedes ese es la perra es el Callao la provincia del Callao está así Pedro López vean ustedes al fondo ese que está que no tiene luces solamente no tiene maceteros del centro es San Miguel no tiene ni tablero digital ni electrónico solo un anuncio el Callao tiene el tablero digital ya lo han visto sin palabras hermanos a seguir adelante y haciendo patria por el Callao a lo lejos a lo lejos vemos ahí vemos otro tablero vamos a otro cartel de anuncios vamos a divisar que dice y luego ya dejarlos tranquilos hermano ya dice municipalidad provincial del Callao obra mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida la marina desde la avenida Juan Pablo segundo hasta a la avenida de los insurgentes pues anuncia pues la obra que se viene llevando a cabo por la municipalidad provincial del Callao de la remodelación total de la avenida de la marina como ustedes ya lo han observado estaremos volviendo en cualquier momento una pausa y ya regresamos vecinos vecinos